CPC, el día de hoy estamos de nuevo reunidos aquí en el Salud Ejecutivo del Cualité, donde tenemos el día de hoy un invitado especial, nos acompaña para una charla, el candidato al gobierno del Estado de Sonora, va por Sonora, por los partidos PRI, PAN, PRD, Ernesto, El Borrego, Gándara. Lo invitamos para que estuviera con nosotros, con esta colectividad de periodistas, en los cuales tenemos una gran inquietud de hacer una serie de preguntas de sus propuestas, de la campaña, qué es lo que esperan los honorenses para el 6 de junio y después de esa fecha. Creo que es muy importante que el ciudadano esté informado, que esté enterado de la situación, de cómo están las cosas, qué es lo que proponen los candidatos, qué es lo que dicen, qué es lo que no dicen, qué es lo que el ciudadano está solicitando, pidiendo. Es una campaña diferente a las otras, creo, una campaña que nos ha metido en una situación muy complicada con la pandemia, con una serie de situaciones que están ocurriendo en la sociedad y que, bueno, hay que buscar el rumbo, hay que acomodar las cosas. Así que, bienvenido al resto, por acompañarnos a los periodistas de Ciudad Obregona, al colectivo de periodistas de KGM, los cuales lo invitamos y agradecemos que nos haya, pues, aceptado la invitación para acompañarnos y comunicar con él en esta mañana. Cedo el uso de la voz al presidente del CPC, Guillermo Níaz Rodríguez, para que dé la bienvenida a nombre de nuestro colectivo. Muchas gracias, compañero Benjamín Pérez Díaz. Y en ausencia, que en un momento va a llegar nuestro secretario Francisco Pérez Díaz, por los títulos de trabajo, le agradezco al compañero Benjamín Pérez Díaz, los auxilien. Hoy, miércoles 5 de mayo del 2021, le damos la más cordial bienvenida, como bien lo expresó el compañero Benjamín Pérez Díaz, al candidato de la Alianza Valor por Sonora, licenciado Ernesto El Correo Gándara. Sea bienvenido, señor. Aquí llevaremos a cabo una mesa de debate, de análisis, en este tiempo que esté con nosotros. Y obviamente, pues, vamos a iniciar con el protocolo de esta mesa de análisis y debates. Pero antes de cederle la palabra a usted, quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro compañero. Gracias, gracias. Y quiero agradecerle que a él le debemos esto que usted está viendo en estos momentos, que nos siguen en vivo a través de la página del colectivo de entrevistas de KGM, un trabajo arduo, un trabajo de profundidad, porque no ha habido un grupo de comunicadores como nosotros aquí en Obregón, pero fueron como más de cuatro años líderes de tanto trabajo, y te agradecemos siempre que estás ahí con nosotros para lo que se ofrezca. Bienvenido y deseo las palabras para un saludo. Gracias, amigos, familia de KGM, y amigos periodistas, reporteros, camarógrafos, todo el equipo técnico, gracias mesmo. También fue un gran esfuerzo que iniciamos aquí junto con nuestro amigo Germán, quien va a descanse. Aquí está su hija. Gracias a todos. Pues yo, la verdad, soy un invitado nada más como ustedes. Yo me gustaría más que el invitado se soltara con todas las respuestas que ustedes hagan con sus preguntas. Yo creo que es todo y estoy a la orden. Gracias. Bien, pues ahí está el saludo de nuestro compañero Echoy, que agradecemos que nos acompañe el día de hoy. Le vamos a hacer el uso de la voz al candidato, el resto unos minutos para que nos haga una reintroducción, un saludo, un mensaje rápido, y luego ya empezamos, señor candidato, con las preguntas y respuestas de los compañeros, que por supuesto nuestro auditorio ya está conectado, pues quiere conocer más del candidato, ese es el objetivo del día de hoy de esta reunión que tenemos contigo aquí, y así que te agradecemos tu presencia. Gracias. Gracias. Muy buenos días a todas, a todos ustedes, a este gran colectivo de periodistas de CAFEME, que está vinculado a otros compañeros de los medios de comunicación de otras partes del Estado, como es el tema de nuestro amigo Alfredo Uchoa Chiripil. Qué bueno que podamos coincidir. Primero, decirles que les aprecio mucho esta oportunidad, que ya íbamos retrasados, porque aquí Víctor me había pedido hace tiempo, ustedes ya me habían pedido que pudiéramos organizar esto, habíamos venido en tres ocasiones a Nació Obregón y no habíamos podido realizarlo, qué bueno que nos hemos podido dar todos el tiempo para podernos juntar. Y desde luego le agradezco mucho la anfitriomía y la representación, desde luego, a mi amigo Guillermo Urias y a Pancho Pérez Díaz, a Benjamín, también están en la organización, y a todas y cada uno de ustedes. Y desde luego recordando a nuestro querido Germán, a tu padre, a Lúñita, pues nos hace mucha falta, lo extrañamos, pero seguramente tienes un gran ejemplo de vida y una gran fortaleza, aunque con tristeza, pero también te lo digo, porque yo también perdí a mi padre ya hace muchos más años y de momento te sientes pues nada bien, pero te lo digo por experiencia, después lo vas a sentir más cerca que nunca, va a estar contigo y desde luego con todos nosotros. Pues aquí estoy recorriendo el Estado, efectivamente pues tengo que ser 25 años en mi vida pública como delegado de Medio Ambiente, como secretario de Turismo, como senador, como precandidato a gobernador de Sonora la primera vez, como aspirante la segunda, y ahora en esta oportunidad, en esta tercera, ya como candidato, en este caso posturado por tres partidos, uno al que he pertenecido, el PRI, y otros con los que he competido, el PAN y el PRD, pero siempre el precedente, y eso creo que fue importante para hacer la alianza, es que nunca nos faltamos al respeto, es que nunca estuvimos con descalificaciones personales, sí confrontamos en su momento, yo competí como candidato a alcalde y luego como senador, pero pudimos establecer con el tiempo relaciones cordiales, y lo que lo digo también, relaciones fraternales, de amistad, de gente de bien, de diversos partidos, en las que siempre coincidimos en que queremos lo mejor para nuestras comunidades, lo mejor para Sonora y para México. Y ahora se está dando una convencia, se está dando una gran alianza, que afortunadamente se está dando en el país, y en Sonora es uno de los estados en donde se inició esta gran posibilidad de alianza, con un esquema muy de aquí, muy regional, por eso no nos entendían a veces cómo iba a ser una alianza en donde los que nos quisieron descalificar, no tanto porque quisieran tener una razón, sino porque tenían verdaderamente temor de que esta alianza se concretizara, como es el caso. Y ahora lo que hemos visto, y lo digo por todos los municipios que están recorriendo, es que hay empatía, hay coincidencia, hay independencia también, hay que reconocerles a los militantes de partidos, ellos pueden y siguen desde luego trabajando en sus propios partidos. Yo decidí dejar mi militancia, mis derechos de militantes, no así cambiarme de partido, no así dejar de simpatizar, en este caso, con el partido al que he militado toda mi vida, con el PRI, pero sí encabezando un movimiento, en este caso un gran bloque, una gran alianza ciudadana, en donde sí lo que quiero y lo que deseo, al igual que todos nosotros, es el bienestar de Sonora. Les agradezco mucho esta oportunidad, me da mucho gusto verlos, saludarlos tanto de manera presencial, como los que están en este momento, tanto periodistas como en muy amplio auditorio. Y desde luego yo concluiría aquí este saludo, para mejor dejar el tiempo a poder comentar, reflexionar, contestar, todas las ideas que estamos ahorita trabajando con los órganos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bien, pues ahí está el mensaje del resto, y compañeras, compañeros y amigos del auditorio que ya están conectados con nosotros, vamos a iniciar con esta sesión de preguntas y respuestas, y les agradezco, creo que es algo importante lo que día de hoy nuestra organización, y pues realiza, teníamos el resto ya tiempo gestionando, pero cuestiones de agenda, cuestiones que de repente no se empatan con las horas, y la agenda y los días, pero afortunadamente creo que ya se dio, y lo tenemos con nosotros de hoy, con cual le agradecemos. Vamos a hacerle el uso de la voz primero a Albita Osula, para que ella nos haga la primera pregunta al candidato. Bueno, bienvenido señor Hernández, ambos unos 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 unos. Mi pregunta me enfocaba más a la educación, que es el campo donde yo me he desarrollado. De ser gobernador, ¿cuál sería la columna vertebral o eje rector durante su administración? Ahí está, ¿contesto inmediatamente? Sí, sí, sí. La columna vertebral de todo gobierno, de toda sociedad que participa, independientemente de los problemas y de las posiciones de coyuntura que hay, como es el tema ahorita del COVID, como es el tema de la reactivación económica, muy importante, pero la columna vertebral para resolver temas de salud, para resolver temas de seguridad, para resolver el desarrollo económico y desde luego la participación ciudadana, lo viste tú con tu pregunta, es la educación, es lo que detona, lo que genera, lo que potencializa a cualquier civilización, a cualquier comunidad en la historia, en el mundo y en el mundo. Y lo hemos visto, en muchos casos, como cuando un gobierno le da la prioridad real al tema de la educación, cuando la sociedad y desde luego las empresas socialmente responsables, los grupos de profesionistas, las participaciones de los sectores, invierten en la educación, saben que es una cosecha segura de deshacienda. No hay, así lo digo, pero total y absolutamente convencido, no hay inversión en la educación, que sea un desperdicio. La educación tiene varias circunstancias, etapas, inclusive se puede ver hasta por sectores dentro de la educación. Lo primero, importantísimo, la educación básica, primaria y secundaria, la educación media, superior, técnica y preparatoria, la educación superior, licenciatura y desde luego todo lo que implique especialidades. La educación es ciencia y tecnología, la educación es emprendimiento, la educación es estar a la altura de los tiempos hoy en el siglo XXI en la era digital, en donde hay muchísimas oportunidades que las nuevas generaciones e inclusive todo el entrenamiento internacional tiene información para poder desarrollar ideas, acciones y colectividad. La educación es cultura, la expresión que se da en las comunidades con todas las manifestaciones que conocemos y que nos nutren nuestro espíritu y desde luego nos hacen ser mejores seres humanos como la música, el teatro, la literatura, las artes plásticas, con escultura, con pintura, todas las actividades inclusive de manifestaciones culturales como son los murales populares, en este caso hasta de lo que antes podía ser algo que se veía mal y ahora se puede ver bien como es el tema de los grafitis de los muchachos, en este caso con manifestaciones populares, no se diga a las actividades de reciclar. Hoy en día se dan pinturas, esculturas, artesanías, muebles, decoraciones, escenografías con material reciclable y tienen mucho que ver con la cultura y la educación ambiental que es muy importante y no podemos hablar de educación si no tenemos una educación de desarrollo sustentable y tampoco podemos hablar de educación de manera completa si no está integrada la actividad deportiva, el deporte es educación, el deporte es salud, el deporte naturalmente es algo que la sociedad lo tiene muy bien planteado y lo que ha faltado es que los gobiernos sean más decididos en el apoyo a los proyectos del deporte de los colectivos, valga en este caso la expresión, de padres de familia, de jóvenes, de muchachos que no solamente nos dan un gran orgullo sino que también generan algo importantísimo como es el estímulo para la prevención y el estímulo para la prevención de la inseguridad y de las adicciones. De tal manera que ¿cuál va a ser mi columna de los seis años? La educación. Bien, ahí está la respuesta de parte del candidato para la pregunta de Ávila. Tiene el uso de la voz también el compañero Omar Castro que en su nombre hace la pregunta del presidente Guillermo Villas. Gracias compañero Benjamín Pérez Díaz. A nombre de Omar Castro de la Nota Prensa de Sonora la pregunta es si bien es sabido desde el gobierno anterior se habló de atacar a la corrupción y poco resultado o nada hemos visto. ¿Qué opina el borrego Gándara de la Fiscalía Anticipación de usted? ¿Cómo piensa atacar o acabar con la corrupción en Sonora? Es la pregunta de Omar Castro por tanta prensa de Sonora. Bueno, como ustedes saben yo no he participado en ninguno de los dos anteriores obrientos. He estado en otras coyunturas y en otras circunstancias. sí creo que instrumentos jurídicos para efectos de persecución del delito en materia de corrupción pueden ser importantes, viables, factibles. Lo que no creo es que sea lo único con lo que se combate a la corrupción. Yo he dicho sostenido y lo reitero hoy y lo reiteraré hoy en la tarde en el debate aquí en el sur del estado que una parte muy importante para combatir la corrupción no es nada más sancionando y presidiendo desde luego que hay que hacerlo con quien haya hecho mal la realización de un fondo público, sino también el poder y el tener la oportunidad de prevenir así como prevenimos el delito prevenimos la corrupción por un instrumento que nos da la vida moderna del siglo XXI que es las redes de manera digital y la transparencia las políticas de transparencia en las licitaciones en las adjudicaciones en inclusive naturalmente lo que es la exposición de la trayectoria de todos y cada uno de los servidores públicos no nada más del gobernador por eso yo de manera voluntaria presenté mi 7 de 7 ya no mi 3 de 3 en donde le adherí le adherí naturalmente el tema de no tener ningún proceso cuestionable de conclusiones de desvío de recursos en las violencias en donde hemos estado de crecer en la oposición quien sea candidato quien sea del agregador quien sea el servidor público y desde luego también el poder hacerlo en términos de ley yo lo hice de manera voluntaria inclusive adherí el tema de los no decentes penales es obvio se debe de hacer porque tienen que legislarse no adiciones también no violencia contra la mujer en ningún tipo ni laboral ni familiar ni la vida cotidiana también y obviamente como ya lo dije el tema de la aclaración de no estar vinculado a ningún procedimiento de daño patrimonial debe ser por ley en todos los servidores del Estado del gobierno del Estado y espero que la federación algún día también lo haga porque deja mucho que desear muchas de las cosas que están vinculando y la fiscalía pues habrá que fortalecerlo habrá que transparentarlo habrá que hacer ejercicio de rendición de cuentas que tanto en función de lo que se ha gastado ha funcionado o no y eso lo veremos naturalmente junto con la sociedad organizada en su momento cuando si tenemos el apoyo de la gente asumamos el cargo bien ahí está la respuesta para Omar Castro tiene el uso de la voz el compañero Roberto Espinosa gracias con su permiso compañeros bienvenido nuevamente Ernesto Borrego Gandra este el segundo debate que se que se pues se le llamó por parte de una televisora no es todo un candidato ¿qué opinión lo merece que Alfonso Durazo no haya participado en ese en ese debate Ernesto ¿cree usted que sea porque quedó un poco más parado en el primero o a qué se le atribuye no sé porque ahí cada quien nos evalúa a quienes participamos en debates en foros y más en un seno de la democracia en una campaña en este caso de candidata y candidatos sí creo que pese a todos los defectos y errores inclusive técnicos que se han comentado es sano debatir es sano confrontar ideas es sano exponer y presentarse como una opción para que los sonolenses opinen y en su momento decida de tal manera que todos los ejercicios que se están haciendo a través de medios de comunicación a través de gente de la sociedad organizada como es aquí en el sur del estado y en la tarde que estarán presentes cámaras y representantes de organizaciones de la sociedad es algo positivo importante que no hay que dejar de lado es una agenda prioritaria lamentamos el día de antier no asistió el señor Durazo hoy tampoco y entiendo que mañana tampoco y en todo caso él se va a limitar al otro y ya que si le vaya mal o bien pues la verdad haya él y me parece lamentable me parece una falta de atención sino de respeto de atención a quienes nos invitan que hemos hecho el esfuerzo todos en nuestras agendas que las tenemos obviamente con mucha participación pero creo que es importante que nos veamos de frente y a la cara no nada más por separado y confrontemos nuestras ideas sí claro con respeto no con descalificaciones personales yo lo he dicho pero sí exponiendo entonces si no hay ni siquiera la valentía de exponerse y si lo van a tener guardado para efectos yo no sé yo no sé si son los estrategas que trae allá de la ciudad de México de Estapalac para el Polanco donde sea pues la verdad es que no creo que esos razones que tiene conozcan bien a los forenses que no les debería de ser el caso pero bueno yo no voy a hablar ni por él ni por nadie se respeta y si ellos quieren en este caso despreciar la oportunidad que le está dando la sociedad organizada y los medios de comunicación del sur del estado nosotros no lo vemos bien ahí está la respuesta que tiene el sobre la voz el presidente del colectivo Guillermo Líaz gracias muchas gracias nada más y también como les dije por cuestiones de trabajo estaban en funciones del mismo nuestro compañero secretario Francisco Pérez Díaz bienvenido bienvenido compañero este yo no le voy a hacer preguntar más bien voy a hacer algo en cuestión de qué significa para Ernesto Gándara no el candidato sino el padre de familia tiene cuatro mujeres en su casa y y sus tres hijas ¿qué es lo que hace Ernesto como padre de familia en casa? ¿qué le gusta ver en televisión? ¿cómo le gusta andar? si va al súper o si debate con sus hijas ¿qué es? ¿qué es? hay democracia para mí para mí es algo diferente a lo que estamos tratando aquí en lo familiar y eso lo quiere saber también la comunidad ¿cómo es Ernesto Gándara? no el candidato no el político el padre de familia y qué es que le gusta hacer y cómo debaten con sus hijas su esposa muchas gracias Guillermo claro que es importante siempre el poder comunicar la parte humana lo que creemos lo que sentimos lo que valoramos desde luego y una parte sustancial en los que estamos en la vida pública es esta propia familia con la intimidad correspondiente sí desde luego que puedes tener al interior de casa pero en ningún momento me daría pena platicarles que tengo cuatro grandes bendiciones en la vida primero la compañera que tengo con 26 años de casado mis tres hijas preciosas ya jovencitas mayores de edad las tres dos una que es ya profesionista Daniela de 23 años Raquel de 20 y Fernanda de 19 que son estudiantes de universidad y bueno la vida que tengo es creo yo la misma que tiene cualquier familia una relación de convivencia una relación de apapacho desde la mañana hasta en la noche cuando llevo a veces es complicado porque no nos vemos como quisiéramos pero con mucha comunicación debate también a veces yo siento que el debate no es debate y es inequitativo porque me someten las cuatro y les aprendo mucho pero eso me ha hecho aprender muchos temas muy muy importantes de la vida del siglo XXI con mis hijas que son jóvenes con la visión de los jóvenes y con mis tres hijas y mi esposa que son mujeres con la visión tan importante como es la igualdad sustantiva los derechos humanos de la persona sea mujer hombre hombre mujer y desde luego las oportunidades que están rezaradas en el caso de las mujeres y que lo tenemos muy claro quienes aspiramos en este caso a cargos públicos como me va en la casa claro muy bien muy agradable que nos gusta hacer fíjate que los cinco somos un poco empedernidos por la lectura nos gusta mucho leer de todo historia novelas literatura en fin de todo nos platicamos los libros nos intercambiamos nos gusta mucho ver alguna película buena que nos recomiendan la vemos en familia a veces los cinco a veces cuatro tres o tan solo mi esposillo cuando mis minas andan afuera nos gusta mucho la convivencia este el el deporte familiar que lo hacemos sobre todo cuando salimos a alguna playa o algún algún centro recreativo rural que nos gusta mucho a ella les gusta mucho la parte rural y nos gustan los juegos de mesa también hacemos juegos de todo tipo mi esposa es muy proactiva con los juegos de mesa ella nos tiene platicamos mucho nos contamos mucho ellas me cuentan de sus novios todo es una plática muy agradable para mi pero pues tengo que escucharlas y tomar nota y tomar tips y me preguntan que si soy celoso yo creía que no lo era tanto pero cuando me enfrento a lo mejor un poquito sí pero la verdad es que ellas les ha ido bien en este caso con esta relación que tienen y espero que les vaya siempre mejor cuando puedan ellas formar una familia no necesariamente ahorita al parecer ellas traen proyectos personales académicos y pues mi esposa es la jefa la jefa de familia la jefa de todos nosotros en casa manda mi esposa pero también es democrática y nos da oportunidad de tomar eso ya es una gran ventaja bueno yo espero que cuando usted el gobierno del estado y el voto de los organizes lo lleva allá pues que sea celoso con el gobierno con la aplicación con cuidar a los sonorenses creo que eso sería una apertura de una gran confianza entre gobernantes y gobernados que se ha perdido en el tiempo esperemos que este tipo de valores que se tienen este tipo de visión la situación actual que vivimos pues sea sea parte de los factores que ayuden a que las cosas mejoren para Sonora y los sonorenses tiene la voz el compañero ahorita bienvenido después de unos dos o tres años invitándolo pero qué bueno que ya estamos aquí sí pero hubo un año de COVID que ahí descuéntamelo por favor esta jornada electoral lo han atacado con campañas negras quizás se lo lleve a perder algún amigo de esta ciudad pero qué es lo más difícil con que se ha encontrado la propuesta que más lo hará quizás batallar o quizás trabajar más ya como gobernador qué piensa al respecto bueno las campañas negras ya estoy acostumbrado siempre que he sido candidato ya sé que las campañas negras donde te quieren inventar te quiere usar tarde o temprano caen solas por su propio peso no hay que hacerlo en por su caso no hay que estar es lo que quisiera que estés contestando y diciendo y más cuando obviamente no son ciertas y lo quieren manipular con una clara intención cobarde mediocre anónima porque así son las campañas negras si te lo dicen en la cara no hay problema si te contestas pero las campañas ahora que se presta sobre todo en las redes en la cuestión digital hay que ubicarlas en su contexto y con todo respeto no hay que hacerle en su caso eso es lo que a mí en su momento me ha funcionado en todos los casos cuando he sido candidato y se ha ido al público y creo que la sociedad a la que representas y a la que gobiernas no merece que uno esté percibiendo con un tono de inseguridad a nadie contestando a uno a otro porque te tiran algo que no es cierto si creo que es muy muy importante la grave problemática que estamos viviendo y el tema sustancial y fundamental que lo peor que haríamos sería resignarnos de estar con los brazos cruzados y sentados es el tema de la seguridad pública el tema de la seguridad pública hay que entrarle y hay que entrarle a todos y hay que poner cada quien de su parte hay que destinar más recursos presupuestales del gobierno del Estado apoyar a los municipios fortalecer las corporaciones de seguridad pública que fueron debilitadas en este gobierno se dedicaron a crear la Guardia Nacional que por cierto es un es una institución muy inacabada con muchos problemas desde su constitución y además con resultados bastante malos pero eso sí desaparecieron el portasec lo que antes era el portamón desaparecieron el apoyo a los municipios de los estados para cruzarse la medallita como si el único gobierno fuera el gobierno central o federal y ahí está el resultado y ahí está por cierto quien lo aplicó ahora anda de candidato ahora viene aquí a decir que ahora sí desde el gobierno del Estado él va a resolver lo que no resolvió en el país y ahí es donde viene el tema de la incongruencia entre el decir y el hacer ¿cuál es creo el reto que tenemos más complicado que se agravar estos dos medios y medio y más aquí en Obregoro el tema de la seguridad pública y tenemos que entrar y vamos a entrar nosotros y el gobierno federal tiene que entender espero que la señora secretaria de seguridad pública se dedique a ser secretaria de seguridad pública y no ande buscando alguna candidatura y entonces sí coordinarnos coordinarnos y trabajarnos bien ahí está la respuesta tiene la voz el compañero Gustavo Bozmano buenos días bienvenido candidato de Andara a esta mesa de trabajo aquí en el colectivo esta pregunta ya se la ya se la cuestionamos a otro candidato también a la gubernatura y me parecería interesante saber su opinión la pregunta era la siguiente durante la administración de Guillermo Padrés hubo un desfalco de 2.300 millones de pesos al fondo de pensiones y jubilaciones del Icesón esto viene y vino también pues a a pues simplemente un serio problema a los trabajadores y a sus familias cuál sería su opinión al respecto yo creo en que los trabajadores del Estado los trabajadores de los municipios los trabajadores maestras maestros y desde luego todo el personal del sector salud que tiene que ver con el gobierno del Estado tienen todo el derecho a ser atendidos a tener abasto de medicamentos y desde luego es una queca que he tenido a lo largo y a lo largo del Estado que las malas condiciones del Icesón y particularmente el tema financiero llegado inclusive al tema de pensiones es un tema que va en dos vertientes el primero financiero que se debe resolver de manera financiera con reingeniería financiera pero reingeniería financiera con transparencia para efectos de tener una institución de seguridad social a la altura de los tiempos y si hay si hay posibilidades para no cambiarlo de taco en el diaparato pero si para detener en este caso una bola de nieve que se ha ido implementando durante los últimos años y dos el tema de servicio en los hospitales de servicio en este caso a los derechohabientes en donde las dos quejas principales son la falta de abasto a medicinas y la falta de atención desde la primera de la medicina a primer nivel hasta problemas graves que hay como algunos tipos de cirugía de padecimientos del cáncer renal y todo lo que implica la cuestión de la diabetes la hipertensión y desde luego la mala educación en materia de salud como lo comentaron en un momento con algo la educación la prevención la capacitación es educación para prevenir personas de salud a lo que tú te refieres es algo que no vamos a permitir ningún tipo de desfalvo y si bien es cierto las instancias tienen que seguir su curso y hacer lo que les corresponda y en lo personal no andar politizando de quién o no tiene la culpa de cuánto debe o no debe porque eso es también generar un oportunismo lo que te puedo asegurar es que a partir de que tomemos las riendas del Estado vamos a ser muy transparentes en todo el ejercicio del gasto público y desde luego con el tema de disteso y si hay cuentas pendientes de resolver pues hay que exigirle a las autoridades en este caso persecutorias judiciales procesales que actúan en los medios gracias bien ahí está la respuesta para Gustavo tiene a continuación el uso de la voz Andrés Vega sí muy buenos días Ernesto Ganda candidato de Sonora ganadora cuál es la relación que tiene usted con las diversas instituciones religiosas de Sonora y qué es lo que le han demandado esta diversidad de instituciones que juegan un rol muy importante en lo cotidiano aquí entre nosotros no es nuevo la relación que tengo es muy bien sabida que tengo una relación de muchos años como se ve un público muy intensa cuando fui candidato y presidente municipal más intensa todos estos años con todos los representantes de las diversas inglesas iglesias del estado que se respetan desde luego yo tengo una formación católica trato de cumplirla pero no creo que sea como gobernante quien deba reimponer lo que dice mi religión más que nada hay que hablar de las grandes coincidencias particularmente del cristianismo en donde ahí sí hay una gran coincidencia en el tema religioso pero aquí ya viéndolos desde el punto de vista de ejercicio y de relación como gobierno independientemente de mis creencias creo que es muy importante porque te puedo hablar de que la gran mayoría de los representantes de las iglesias son gente de Viena son gente que desde luego tiene una misión en este caso de evangelización del tema religioso pero también son líderes sociales son gente que participa con el prójimo son gente los he visto he trabajado con ellos en las comunidades en las colonias donde hay muchas necesidades de la gente son verdaderos héroes sociales y todo lo que sea para bien de la gente yo lo veo sumamente positivo y sí si tengo muy buena relación me he reunido con ellos en grandes reuniones en pequeñas y en personales también pero eso no es ahora en la campaña lo he hecho siempre hace tan solo tres días me reuní con un colectivo de alrededor de 250 pastores me he reunido con los sacerdotes también en diversos municipios del estado y creo que todo lo que se da en esto lo platico por la gente es para bien y lo que sea para bien del prójimo es para bien de los ciudadanos bien incluso de la voz y compañero Rubén Aron Rubén Ernesto pues yo quisiera acá estamos en la cámara la pregunta que yo quiero hacerte es hablaste sobre el tema de seguridad de equipamiento de personal que sea más grande pero los problemas muchas veces en la fiscalía se caen se caen los detenciones se caen pues no hay los procesos correctos las personas salen después de estar detenidas las que logran detener las carpetas de investigación desconocemos las cantidades no hay una comunicación realmente por parte de la fiscalía en cuantos casos tenemos aquí en KGM por ejemplo también los temas donde han sido muy atacados también periodistas que se dedican a a cubrir la nota roja hay personas desaparecidas asesinadas ese tema que piensas hacer en parte de la fiscalía donde donde pues la agencia de investigación criminal no da un reporte de los logros o avances que tiene en las cartas de investigación hay que fortalecer el estado de derecho y gran parte de eso que dices que es cierto como es que en el procedimiento se cae y se libera a los delincuentes tiene que ver con la falta de preparación de organización y de capacidad de los cuerpos policiales cuando los detienen y por eso muchas veces con buenos abogados malosos se caen los procedimientos se van a la parte afectiva a la parte procedimental no a la parte sustantiva naturalmente es claro así es el estado de derecho una cosa es el poder judicial otra cosa es el poder ejecutivo otra cosa es lo que puede ser el poder legislativo y en el caso particular de la operatividad ya la tendencia que bueno que sea así es que las fiscalías en todo el país sean cada vez más independientes y más autónomas eso no quiere decir que no tengan corresponsabilidad por relación y desde luego buen entendimiento con en este caso los gobernadores gobernadoras y alcaldesas y alcaldes sí es un tema que es parte de los análisis que estamos haciendo cómo se caen pero no nos podemos detener no podemos esperar a que si ellos no están bien nosotros vamos a esperar también lo que yo propongo es fortalecer los cuerpos de seguridad lo hice en Hermosillo aumenté ahí está de 800 a 1200 elementos con un gran esfuerzo presupuestal municipal y obviamente les doté con una gran gestión en ese tiempo en el portamón de patrullas uniformes de armamento y era presidente municipal un gobernador una gobernadora puede hacer mucho más que yo en ese sentido yo estoy dispuesto a tener y desarrollar un plan en conjunto con la gente que sabe desde luego tener gente que me ayude al tema de seguridad que no ande buscando otros puestos que no ande distrayendo su labor que haga su labor de manera discreta y no protagónica y que no crea que luchar contra la seguridad es dar conferencias de prensa o estar en los reflectores si hay males que vienen ya desde atrás pero estaríamos mal si decimos que porque vienen ya desde atrás que un cuerpo policial diga no voy a detener a un delito porque lo va a liberar el ministerio público eso ya será problema de un ministerio público que pueda inclusive hasta tener alguna complicidad con algún abogado como será porque estamos hablando de dinero de recursos y recursos malhabidos y fácil de gastar lo que tenemos que hacer nosotros lo vamos a hacer pero también lo vamos a exponer y la federación tiene que apoyarnos nos apoya nosotros si les vamos a demostrar que nos el estado desde luego en acuerdo con los municipios vamos a hacer nuestra tarde tiene el uso de la voz a continuación la compañera Violeta Castelo buenos días bienvenido a Tierra Yaqui primero que nada la pregunta como mujer es en caso de ganar usted como candidato como va a formar su gabinete y si las mujeres tendremos algún papel importante en su gabinete bueno afortunadamente hay gente que no ha leído la ley hay gente que no sabe y promete sin darse cuenta que ya está en la ley hay gente que dice voy a hacer un gobierno paritario ya está hombre ya es una lucha de las mujeres ya está legislado el tema no nada más es un gobierno paritario desde lo que será muy importante buscar a muy buenos elementos que los haya en el caso de las mujeres jóvenes y de todas las fundaciones para integrar el equipo de gobierno la verdad creo que tenemos mucho talento de la mujer en todas las diversas especialidades que se pueden dar para confirmar un buen ejercicio de gobierno en las que quiero en la parte económica social de derechos humanos de seguridad pública mujeres comprometidas en los temas de seguridad incluyendo las mujeres policías municipales y estatales yo he platicado con ellas conozco en muchos casos a su familia a sus hijos me tocó como alcalde darles becas en primaria secundaria preparatoria y profesional a las hijas e hijos de policías y muchas de ellas por ser mujeres ¿cuál es el papel que además de la ley vamos a hacer muy muy importante en la vida pública pero en la vida ciudad en las iniciativas que se ven por parte de las mujeres vivo lo decía hace un momento como de broma desde luego con cuatro mujeres las que me ganan las discusiones pero te puedo decir que ha sido una gran bendición y una gran bendición de vida vivir durante todos estos años con cuatro mujeres preciosas desde luego que es mi esposa y mis tres hijas pero que también ellas están cada vez preparándose informándose y transmitiéndome el sentir de ellas mismas y que comparto y coincido cada vez que me reúno con colectivos de mujeres con colectivos de ciudadanas y ciudadanos y la pregunta en concreto más bien la respuesta en concreto es sí mucha importancia y prioridad a un esquema en donde las mujeres ya tienen sus derechos no hay que buscar más derechos para los demás lo tienen lo han peleado y bastante bien pero en este caso reconocerlo participarlo y alentar ahí está la respuesta tiene el uso de la voz Omar Castro y yo en mi Ernesto Borrego Gándara candidato a gobernar Sonora pero la pregunta es tenemos un candidato que conoce bien todo Sonora y también si lo ha recorrido por completo y pues por obvio también me permito preguntar si nos puede mencionar cinco municipios o ciudades de cada uno cuáles son las mayores pues peticiones de la gente o lo o lo peor que esté pasando si es así que lo conocen dejando de lado lo que es la inseguridad que eso sabemos que ha regresado últimamente a nivel estatal si se ha recorrido todo el estado los 72 municipios cuando menos los últimos 25 años ¿qué edad tienes? antes de que tú nacieras yo ya andaba por todo el estado ¿qué quiere decir que eres muy joven y yo ya soy algo ya viejón ya tengo 60 inverso si con cobertura acumulada si se ha recorrido todo el estado no nada más eso te puedo decir que los recorridos que he hecho o han ido cambiando o mejorando o agravándose las situaciones particulares y regionales y qué bueno que me hiciste esa pregunta excluyendo el tema de la seguridad porque lamentablemente te lo digo el tema de la inseguridad no es un tema de ningún municipio solo es un tema todo sonora y desafortunadamente de gran parte de México en donde ha habido una gran ineficacia gubernamental una gran demagogia política ¿qué fue las? tiene que ser cinco no puede ser más voy a tratar de hacer ejercicio de síntesis la bobo de problemas muy serios de agua de abasto de agua y desde luego de la red y de el tema de arenaje y también particularmente tiene muchos problemas de salud y de falta de atención a la salud particularmente por un tema que ajeja al sur del estado todos los padecimientos oncológicos y el tema del cáncer vámonos a la sierra la falta de oportunidades la falta de la idea de que muchos jóvenes en la sierra no pueden quedarse ni siquiera hacer preparatoria porque no la hay y hoy en día que tenemos la conectividad inclusive las clases digitales podríamos implementar mucha más integración yo creo que en el caso de la universidad la sierra en Montezuma hay que fortalecerla para que le dé apoyo y servicio a toda esa zona como una como un ente regional Puerto Peñasco y si me permite además de Puerto Peñasco voy a involucrar a Santa Clara que es del municipio de San Julio Colorado pero tiene una misma problemática regional que es el tema de la pesca y particularmente el tema de la amenaza ya desde luego establecida ahora con el embargo camaronero que eso le pega muy duro al sector pesquero sobre todo a la gente del sector social que son mis amigos y que hubo para variar descuido el gobierno federal no se ha atendido estos dos años y medio y pues llegó llegó el logo nos embargaron y tenemos que hacer una reactivación de los mercados aprovechando el tema hacia el pacífico para la exportación hacia Asia del camarón y desde luego de otras pesquerías y fomentar juntos que es lo que estoy trabajando con la gente de Santa Clara y Puerto Peñasco proyectos de maricultura uno en especial Totoaba que eso da un gran valor agregado se puede si lo haces de maricultura es un tema verano como es el tema de las tortugas pero que de manera responsable llenando inversión que ya se está dando en el litoral de Sonora se puede comentar logales puerto fronteizo con mucho desarrollo económico pero con muchos problemas de desigualdad iba a decir inseguridad pero si problemas de hacinamiento y de mala conformación de planeación por la biografía y problemas muy muy serios de ordenamiento territorial es decir de invasiones de casas solas y desde luego de mala hacinamiento en este caso de las gentes en el municipio de Nogales que se tiene que reactivar que no se diga el tema de la gianidad que está bastante complicado ha habido esfuerzos sobre todo en las principales arterias de la ciudad pero por la misma situación holográfica de Nogales es sumamente complicado cananea cananea problema con el tema a lo mejor si es igual en el capital del estado con el tema de las tarifas de luz no nada más en verano sino también en invierno y un gran desarrollo importante en materia minera pero con falta de servicios también muy complicados que se tienen que poner al día con la gente Hermosillo Hermosillo tiene varios problemas nos tocó participar en la solución en su momento del problema del agua para efectos de lo que puede hacer un alcalde no para efectos de largo plazo pero me voy a enfocar a un solo tema que lo digo con vergüenza ajena los baches es la ciudad de México con más baches proporcionalmente y con más mala calidad de repavimentación y de ausencia de rehabilitación de espacios públicos y de parimento cuando yo fui alcalde el primer año lo tenía ese problema y me dediqué a rehabilitar 1.200.000 metros cuadrados de Hermosillo pero bueno yo terminé hace 12 años y desafortunadamente no se continúa en la mayor parte de las administraciones con el tema de rehabilitación normalmente los alcaldes quieren hacer más pavimentos y no cuidar los que ya tienen lo mismo lo hicimos con los espacios públicos ¿cuántos de? ¿hay al final? son 5 y somos 72 pero yo creo que lo que comentan es un tema que hay problemas muy similares en muchas regiones son problemas que se tendrán que ir solucionando con el paso del tiempo y con la buena exposición de gobierno y gobernantes en su momento creo que los problemas se nos han rebasado en las otras regiones y habrá que buscar soluciones nos quedan ya minutos compañeros el tiempo va corriendo rápido el tiempo no se entiende y tiene la voz Beto Araúl Muy buenos días bienvenido Ernesto Ganda candidato al gobernador de Sonora sin duda alguna Sonora tiene varios retos ya se han comentado algunos de ellos pero sin embargo este asunto de la pandemia ha afectado mucho sobre todo a esta región Cajeme y al sur de Sonora inclusive pues se ha visto pocas inversiones aquí en Cajeme que se requiera detonar la economía para que haya más trabajo para nuestros jóvenes ya que tenemos más de 20 universidades tanto públicas y privadas en Cajeme y pues obviamente los padres de familia no queremos que se vayan a otras partes de la ciudad sino que se genere aquí ya por último candidato ¿qué programa tiene usted en caso de que le favoreciera el voto para esta región tanto a corto y mediano plazo porque urge detonar industrializar Cajeme o semi industrializar Cajeme gracias y bienvenido bienvenido Ernesto Gándara ¿por qué te dicen el borrego? a mí me parece muy coloquial y bienvenido qué bueno que estás con nosotros ¿verdad? pues la pregunta es por qué a Cajeme le hace falta más 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 chamba pues para que los jóvenes no se vayan no se vayan a Monterrey no se vayan a Guadalajara México etcétera etcétera bienvenido sea Ernesto el borrego hasta pronto wow hasta que se informe claro oye ¿conozan Joaquín? ¿nunca has platicado con él? ¿no? 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 si luego te grabo un video se lo llevo yo a este yo tengo una buena relación con él y en algún momento me gustaría presentarte no se enoja a él le gusta Choy ya me prometió Choy ya te acuerdo sí, sí, claro está reforzando la idea aquí el candidato está bien con muchas felicidades que eso es talento eso es talento claro mira Beto a ver fíjate que que curiosamente yo voy a empezar al revés y lo voy a decir en función a lo que dijo Alma la fortaleza para desarrollar económicamente a Obregón ya la tiene Obregón y no la tiene en otras partes del estado y es su comunidad universitaria y académica y técnica desde las universidades y de dos carreras técnicas hasta los centros de investigación en donde han salido hasta premios Nobel de aquí de los centros de la universidad durante décadas aquí el tema y entiendo muy bien la pregunta y desde luego la reflexión es como aprovechamos eso que ya tenemos para que no haya simplemente preparación de los jóvenes y que se vayan a otras partes del estado o del país a ver yo fui alcalde Hermosillo quiero mucho Hermosillo nací en Hermosillo mi padre fue alcalde Hermosillo pero me puse al novillo terminando de ser alcalde no porque no quisiera agua para Hermosillo sino porque era una solución autoritaria centralista valga la redundancia de lo que hemos estado platicando y que no resolvía el problema de cómo el problema de la distribución del agua se tiene que resolver y por eso me opuse en su momento clara y abiertamente a cómo se manejaron las cosas sin acuerdos he estado platicando en muchas ocasiones y recientemente hace un mes con mis amigos del distrito de Río con el sector agropecuario al rato tengo una reunión con el sector agropecuario del estado y el domingo tengo otra más aquí en Cajén y creo que uno de los grandes males que cada vez se van agravando es el confort de los gobiernos de decir ah pues es que si llegan más más inversiones Hermosillo pues dejemos Hermosillo que cada día degan cuando los gobiernos si bien es cierto no son empresarios no deben de hacer empresas ni de dar riqueza los gobiernos deben de promocionar de regular y desde luego quitar obstáculos al sector privado para el invierno pero el gobierno también debe ser un eje rector de todo tipo de equilibrios equilibrio sustentable equilibrio inclusive en participación de los diversos sectores y equilibrio regional por eso mi planteamiento para Obregón pero también para otras zonas del estado es hacer un planteamiento en el plan estatal de desarrollo de énfasis según la economía del conocimiento en lo regional y Obregón el Valle del Yaqui los pueblos y los municipios aleraños y no solamente también el Valle del Yaqui sino toda la región del Mayo y la parte sur de Guaynas en Palme va como San Inazorio y Muerto entre otros de Rosalito Sopaco y Diego tiene ya un gran potencial y un gran precedente en materia agropecuaria así es cierto y si en alguna parte se ha desarrollado exitosamente para efectos de exportación el tema agropecuario el tema agropecuario la industria agroalimentaria agropecuaria la industria agroalimentaria en todo no solamente ya en los productos acabados sino en los insumos como en las semillas y no se diga todo el tema de fertilizantes Obregón tiene mucho que hacer con el tema agropecuario y por eso lo ligue con el tema del agua tenemos que resolver de una vez por todas el tema de conflictos que se han dado en otras épocas alentados con intereses creados aquí de siempre y no es agarrar partido ni por el mocillo ni por Obregón es respetar el derecho que tiene cada región como es el tema de la cuenca en este caso del Yaqui y que no sé si hubiera podido llegarse o no acuerdos en el pasado lo que sí sé es que conmocionó detonó laceró afectó y molestó a la región del sur del estado la actitud en su momento y yo no voy a echar para atrás de lo que dije en su momento y lo dije en Obregón en Hermosillo y eso no quiere decir que no quiera abasto de agua el otro punto es que ya no basta la que hago o el barrio que sea muy importante para el sur del estado necesitamos un tema industrial comercial turístico importante pues tenemos grandes áreas de espacio tan solo de litoral de bellas playas aquí en toda esta zona de Yaqui en May y gran capacidad digital de actividades relacionadas con el siglo XXI grandes posibilidades de detonación en materia de parques industriales y parques digitales e inversiones macro que se hay que tener como si hay que reconocer la planta en dos ocasiones le detonó la economía interna de Hermosillo la primera en 1985 y la segunda en el 2003 2004 y hubo una gran generación de proveeduría aquí lo tenemos con una empresa que hay que reconocer que le hicieron el cuche allá en Mexical 900 millones de euros invertidos y una votación a mano alta a costo de sobre el texto de que se iban a acabar el agua de Mexical y cuando hay estudios técnicos que no consumían ni un por ciento y generaban empleos y proveeduría Constellation aquí en Obregón y lo digo no porque lo dirá yo ni los conozco es una empresa de fuera lo digo por lo que me dijeron la gente del distrito de Reyes ha generado empleo pero diría traen obviamente alianzas estratégicas económicas con los agricultores del Valle del Yaqui y hay una generación de empleos aquí en los hoteles en los restaurantes en los servicios en los talleres necesitamos impulsar cuando vengan los proyectos que si están por llegar por ejemplo en materia de energía en materia de grande y de alta manufactura que se vengan a Obregón a Navojoa y a San Rubio Colorado por ejemplo Hermosillo ya ahorita como está pues tiene hay muchas cosas que resolver en Hermosillo pero cuando hablamos de nosotros podemos doblar la manita a una empresa que nos diga yo me voy a poner donde yo quiera donde me conviene más según los mercados pero que hay que darle las condiciones en que creo yo por ejemplo voy a adelantar lo que voy a decir en el debate nomás no le digan a los que van a pasar para querer salir antes que yo el recinto fiscal que tiene grandes posibilidades de detonar de desarrollo que ya está hecho la verdad hay que reconocer hay que bendición y que hemos perdido años en poder detonar y desarrollar todo lo que sería un flujo libre y obviamente accesible de comercio internacional y que sea la sede Cajeme y obviamente una de las cosas muy muy importantes que se han hecho es la planeación Cajeme sabe planear Cajeme se hizo hace un siglo quizás menos con planeación urbana con planeación económica y en ese momento la industria agropecuaria era la gran economía de principios del siglo XX ahorita es muy importante y ha crecido y hay que hacerlo pero ya no es lo único y el tema comercial turístico industrial digital y desde lo de comercio lo podemos aprovechar porque ahí viene una buena noticia de todas las malas que hemos vivido con el COVID presidente Biden yo no soy democrático presidente Biden ha tenido dos grandes aciertos como estadista la primera es decir estamos en la tercera guerra mundial y nuestro enemigo no son los nazis no son los japoneses es el COVID hay que eliminar al COVID y le metió con todo sin miramientos para vacunar en Estados Unidos en unos días a más de 200 millones de personas 100 veces más que lo que lograron nuestras autoridades centrales aquí en México y luego que viene el plan de reactivación económica y todos los analistas financieros y económicos que dicen que Estados Unidos no Salvador Nicaragua Paraguay no no la economía tan grande tan diversa de Estados Unidos para que sea 7% si no aprovechamos su oportunidad imagínense y somos estado fronterizo y aquí KTM tiene grandes posibilidades para la exportación para el valor agregado y para darle valor efectivamente con la industria con la agroindustria pero también con la industria general bien compañeros estamos de esta forma pues llegando al final me están informando que ya se nos termina el tiempo el candidato tiene compromisos agendados ya previos le agradecemos lo que vale que nos haya destinado este tiempo más de una hora para platicar con nosotros y intercambiar ideas en el auditorio conectado con las diferentes páginas de los compañeros del CPC pues esperamos que esta charla se vuelva a repetir si hay tiempo se va a poner la cancha de los yanquis si hay tiempo se repartirá esto como he quedado antes de que termine la campaña ya queda poco tiempo la agenda se va a acelerar en estos días nos faltaron muchas preguntas muchas respuestas pero creo que hemos avanzado y hemos conocido pues la opinión del candidato sus propuestas lo que le han planteado los holorenses en este recorrido que lleva ya un gran avance en Sonora lo que falta será interesante si hubiera oportunidad lo haríamos antes de que termine la campaña y si no después de la elección esperamos resultados muy positivos para Ernesto de Borrego Gándara y aquí platicaríamos posteriormente de diversos temas es un placer contar con su disposición señor candidato y espero que como gobernantes y los gobernantes que llevan allá a esa responsabilidad pues sigamos con estas pláticas charlas interesantes intercambios que son importantes para nuestra sociedad en lo que vale le agradecemos su disposición me están diciendo que tenemos tiempo todavía bueno yo estaba no no no